Mírame No pares, tocame más, hazme volar A algún lugar, no regresar Te vas sincronizando, unidos respirando Voy de tu mano hasta el final Te estoy aluminando Soy tuya por un rato Y es que me atrapas con un encanto Te estoy aluminando Soy tuya por un rato Y es que me atrapas con un encanto Y poco a poco vamos Meclándonos sin más Algo de mí te marcará Y entre saliva me empapo en sudor Somos dos cuerpos hundiendo su amor Si tú me amas Yo seré tu amor Te estoy aluminando Soy tuya por un rato Y es que me atrapas con un encanto Te estoy aluminando Soy tuya por un rato Y es que me atrapas con un encanto Te estoy aluminando Soy tuya por un rato Y es que me atrapas con un encanto Te estoy aluminando Estoy aluminando Soy tuya por un rato Soy tuya por un rato Y es que me atrapas con un encanto Te estoy aluminando Soy tuya por un rato Y es que me atrapas con un encanto